Un reino invisible nos rodea. Caen sobre mí. Sobre todos nosotros. Están en nuestra comida, en nuestros pulmones y en nuestra piel. Están en cada objeto que tocamos y a todos lados a donde vamos. Son un sistema único interconectado. Casi una tercera forma de vida. Es un mundo extraño. Toda la red de la vida está conectada por los hongos. Algunos nos salvarán, otros nos amenazan y recién estamos empezando a comprender cuál es cuál. Dieron forma a nuestro mundo y determinan nuestro futuro. Bienvenidos al reino de los hongos. Los hongos no son plantas ni animales. Conforman un reino propio. Muchas personas los consideran plantas, tal vez porque no se mueven. Pero de hecho, los hongos están mucho más emparentados con los animales que con las plantas. Y al igual que los animales, deben alimentarse de otros organismos. Cuando se habla de hongos, lo primero que viene a la mente son los comestibles o los venenosos que brotan del suelo. Pero esa es solo una pequeña parte de su mundo. Miren esto. La parte principal del hongo es una masa de filamentos delgados que conforman el micelio. El micelio es el verdadero cuerpo del hongo. Se extiende por el suelo, se alimenta de todo lo que encuentra a su paso y hasta penetra la madera. Pueden penetrar mediante la fuerza física, pero también por medio de enzimas que digieren el material en el que se introducen. Estas enzimas son los dientes y las garras de los hongos. Sabemos bastante sobre los organismos unicelulares, por ejemplo las bacterias, y los organismos pluricelulares como las plantas y los animales. En cambio, los hongos son inusuales porque son una red muy interconectada. Aún se desconocen muchas cosas. En casi todos los experimentos encontramos algo que nadie había visto antes. Su crecimiento y evolución depende de lo que pasa en su entorno. A los animales, una vez tienen brazos y patas, no les crecen más según la necesidad. Al contrario que un animal, el hongo modifica su forma constantemente en su insaciable búsqueda de alimento. Puede extenderse sin cesar y reutilizar material inservible para crecer en otra parte. De modo que puede migrar en el entorno dependiendo de si encuentra alimento o no. A lo largo de mil millones de años de evolución, los hongos se transformaron en verdaderos sobrevivientes. Los hongos existen hace mucho, han tenido tiempo suficiente para perfeccionarse. Encontraron formas de ser letales, deben ser lo que los combate. Tienen mil millones de años de experiencia en la supervivencia. Podemos aprender mucho de este reino enigmático, pero no conocemos ni siquiera un 1% de los 5 millones de especies de hongos que se cree que existen. Ignoramos muchas cosas de estos organismos. Cada vez que respiramos, inhalamos cientos de esporas y ni siquiera conocemos detalles básicos sobre las especies que investigamos desde hace siglos. Los microbiólogos Roddan y Ann Madden quieren averiguar cómo los hongos pueden modificar nuestra vida. No necesitamos viajar a países extranjeros ni lugares lejanos porque hay especies nuevas bajo nuestros pies. Y cada especie es prometedora. Puede contener una nueva sustancia útil para el próximo gran antibiótico o un químico que cure el cáncer o haga algo que todavía desconocemos. Nos interesa mucho encontrar no solo especies de hongos nuevas, sino sobre todo útiles. Podría ser un hongo con el que se pueda hacer un nuevo tipo de cerveza, pero también hongos que ayuden a descomponer los desechos industriales. Necesitamos la ayuda de los hongos. Todavía no hemos descubierto la mayor parte de las cosas geniales que puede hacer la naturaleza. Por eso empleamos dos estrategias. Por un lado buscamos sistemáticamente y por el otro hurgamos un poco. La corteza es algo mágico. Cuando la quitas, debajo puede haber un mundo de cosas. Un enigma microscópico dentro de un enigma microscópico. Necesitamos algo que nos ayude a resolver el enigma. La historia natural nos brinda la brújula que nos indica la dirección. Es la gran historia aún no contada de cómo los hongos formaron la vida en el suelo. Para comprenderla, debemos regresar a los comienzos de la evolución. Hace mil millones de años, el planeta Tierra despierta tras una larga época glacial. Los glaciares en retroceso revelan un paisaje estéril. Y sin embargo, de ese páramo surgirá toda la abundancia de la vida en la Tierra. En los campos de lava de Islandia, hay indicios de los primeros pobladores. Es emocionante averiguar qué vive aquí y qué no podemos ver. En estas piedras hay indicios de que algunos hongos microscópicos estaban entre los pioneros de la vida. Hace aproximadamente mil millones de años, los microbios comenzaron a poblar la Tierra. Entre ellos había bacterias y también hongos en comunidades crustuliniformes. Los primeros hongos sobrevivieron degradando los minerales de las rocas. Una lucha por la existencia que no podría haber sido más dura. Cuando vemos un paisaje volcánico como este, es difícil imaginar que los hongos revisten importancia en él. Los hongos son frágiles. Consisten en esporocarpos y esporas microscópicas. No obstante, convirtieron en tierra una roca como esta. Los hongos corroen las rocas. Producen esporas que liberan un ácido que desintegra la superficie de la roca. Los filamentos fúngicos de rápido crecimiento, denominados hifas, perforan la roca para absorber los minerales nutritivos. Con una presión 100 veces mayor que la del neumático de un auto, las puntas de las hifas destrozan la roca. Lo que vemos aquí es una especie de minería molecular. Mediante este proceso, los hongos transforman las rocas en vida. Al mineralizar la roca, los hongos sentaron las bases para la aparición de las primeras plantas. Pero el siguiente paso en la colonización de la tierra fue enorme. Hace unos 500 millones de años, un grupo de algas se desplazó desde los bordes de los océanos a los estanques de agua dulce en tierra firme. Para consolidarse allí, las algas tuvieron que negociar con los hongos. Los organismos que viven en el agua están inmersos en una solución nutritiva. Cuando se mudan a la tierra, la cosa es diferente. Es muy difícil acceder al agua y los nutrientes necesarios para crecer. Una estrategia importante fue aliarse rápido con los hongos que ya estaban consolidados en tierra. Por entonces, los hongos vivían de las bacterias y las algas marinas putrefactas que llegaban a la orilla. El asentamiento de plantas terrestres les ofreció un acceso al alimento mucho más fácil. Explotar un organismo vivo para obtener azúcar en vez de desarrollar las propias enzimas para aprovechar y digerir los nutrientes era energéticamente más ventajoso para los hongos. Económicamente tiene sentido. Cuando las algas abandonaron las aguas, estaban listas para negociar. Les ofrecieron azúcar a los hongos y en compensación recibieron minerales vitales. Esta relación ventajosa para ambas partes es una forma de simbiosis. Se convertiría en una de las fuerzas más poderosas de la evolución. Cuando la primera célula de las algas tocó tierra, dijo algo como, aquí estoy, establezcamos una relación. El microbiólogo Eric Hom recreó esta asociación ancestral entre los hongos microscópicos y las algas. Me fascinan las relaciones. ¿Quién se lleva bien con quién y por qué? El experimento del Dr. Hom demuestra que los hongos y las algas siguen cooperando aún después de 500 millones de años. ¿Qué crees? ¿Cuánto necesitan para formar una simbiosis? Ni idea. No está claro desde el principio que vayan a colaborar. Sí. Pueden formar una colaboración. Es el resultado de siete días. ¡Qué locura! ¿Juntaste estos dos? Sí. ¿Los dos odian la vida? ¿Después de siete días tienes esto? Sí. Congenian. ¿El que estén juntos significa que las algas están rodeadas por las hifas? Sí, están físicamente conectadas. Casi como agarradas del brazo. Es fantástico. Estás recreando lo que debe haber ocurrido. Sí. Hay una belleza especial en ello. Esta simbiosis entre hongos y algas abrirá la puerta a la evolución de todas las plantas terrestres. Es el Big Bang biológico. Ese primer salto fue grande y cubrió todo el suelo oscuro de verde. Hace 450 millones de años, la Tierra está repleta de formas de vida extravagantes, pero casi todas aún retosan en los océanos. En Tierra todavía no hay animales, árboles ni plantas con flores. Solo el musgo acolchona los campos de lava y plantas muy elementales se aferran a las orillas de los ríos. No tenían hojas ni raíces y debían permanecer junto al agua porque no podían almacenarla ni transportarla. Como sus antepasados, las algas, estas plantas primitivas buscaron ayuda en los hongos. Por entonces, los hongos ya se habían consolidado en la Tierra. podían penetrar mucho más profundamente y en grietas mucho más pequeñas para aprovechar el suelo. Martín Vidartondo estudia el mutualismo entre los hongos y las plantas terrestres más antiguas, las hepaticofitas. Puedes imaginártelo así. Los hongos entraron en contacto y tocaron las superficies de estas plantas planas. Crecieron más a su alrededor que hacia dentro de ellas. Al explorar la hepaticofita, los hongos encuentran un camino entre las células vegetales. Algunos hasta logran penetrar al interior de las células. De modo que los hongos consiguieron ocupar las plantas y formar hermosas estructuras en forma de árbol llamadas arbúsculos. A través de estos arbúsculos, las plantas extraen fósforo del hongo y le dan a cambio carbono, que surge de la fotosíntesis. Katie Field puede reproducir la atmósfera que existía hace 470 millones de años, cuando los hongos y las hepaticofitas comenzaron a cooperar. Triplicamos el valor de dióxido de carbono que hoy existe en la atmósfera. Y ahora vemos cómo están las hepaticofitas. Esta es mi hepaticofita preferida, la treubia lacunosa. Es la planta terrestre más antigua del planeta y probablemente muy parecida a las plantas de hace 400 millones de años. Por lo visto, le va muy bien con el alto nivel de dióxido de carbono de la cabina. Eso indica que el hongo está haciendo su trabajo y le brinda los nutrientes del suelo. Por eso crece. Gracias a la cooperación con los hongos, las hepaticofitas no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Estas plantas diminutas absorbían el dióxido de carbono y liberaban oxígeno y así le ayudaron al planeta a empezar a respirar. Con el tiempo, modificaron la composición de la atmósfera y les allanaron el camino a plantas más complejas. Se desarrollaron plantas mucho más grandes, con hojas y estomas, poros que pueden controlar la absorción del dióxido de carbono. y con raíces que les permiten a las plantas crecer a gran altura del suelo. Desde entonces, casi todas las plantas se nutrieron de su hongo simbiótico. me fascina la idea de que una planta viviente y sana permita que otro organismo crezca entre sus células y en sus células. no solo se lo permite, sino que se beneficia con eso. Si los hongos no hubieran evolucionado, este planeta sería totalmente distinto. No estaríamos aquí. En la edad de oro de los dinosaurios, el planeta rebosa de vida. Los helechos arborescentes y las coníferas dominan el paisaje. Pero el entramado de hongo subterráneo es lo que lo hace posible. Ojos que no ven, corazón que no siente. Rápidamente nos olvidamos de los hongos porque no los vemos, pero si nos fijamos mejor, queda claro que son indispensables para las plantas. Con la llegada de los árboles, se desarrollan nuevas especies de hongos. Cooperan con las raíces de los árboles y permiten el surgimiento de bosques enteros. Son especies de hongos que hacen cosas muy diferentes en el suelo que las especies anteriores que ayudaron a las plantas a establecerse en la tierra. Estos hongos se distinguen sobre la superficie por sus cuerpos fructíferos, pero bajo la superficie forman redes complejas que los científicos denominan Internet del bosque. Efectivamente, hay dos tipos de Internet del bosque. Uno consta de descomponedores que desintegran el material vegetal muerto e interconectan muchos recursos muertos diferentes. Sin estos descomponedores, la vida en el bosque se paralizaría rápidamente. Los hongos se alimentan de lo muerto y así generan vida. Son los recolectores de residuos de la naturaleza. Desintegran la materia orgánica muerta y ponen a disposición de otras plantas los nutrientes que contiene. De otro modo, todos los nutrientes del planeta estarían atrapados en la materia muerta. La segunda Internet del bosque se forma entre las plantas vivas, sobre todo los árboles. En busca de alimento, los filamentos de los hongos, llamados ifas, penetran hasta la raíz del árbol. La rodean y algunos hasta se abren camino en su interior. Allí entregan agua y minerales a cambio de azúcar. Pero es mucho más que un simple intercambio. El bosque entero se relaciona por medio de los hongos. Si se hiciera la cuenta, bajo la planta de un solo pie se encontrarían 500 kilómetros de ifas. Es una red inmensa que transporta todo lo que el bosque necesita. La Internet de la naturaleza. Una autopista de información que permite a los árboles comunicarse entre sí e incluso enviarse señales de alerta. Como si el bosque no solo consistiera en árboles individuales, sino que funcionara como un superorganismo. interconectado por la red de hongos surge un planeta exuberante y lleno de vida. Pero cientos de millones de años de evolución están a punto de desaparecer en un solo instante. El impacto de este asteroide elimina el 70% de todas las especies. Pero los hongos, los sobrevivientes por excelencia, aprovechan este desastre para su propio beneficio. La Tierra se transformó en un abono para hongos. Piensa en esto. De la noche a la mañana ocurre este desastre. Se levantan nubes de polvo, no se ve la luz del sol, solo hay materia vegetal putrefacta. Así los hongos se pueden multiplicar vertiginosamente. En este extenso escenario de muerte, los hongos heredan la Tierra. Y por increíble que parezca, sin ese desastre el ser humano no estaría aquí. Porque sobrevive una especie hasta ese momento insignificante, los mamíferos, de los cuales descendemos. Los mamíferos tienen una ventaja sobre los reptiles. Tiene sangre caliente. Los reptiles son muy proclives a enfermedades fúngicas, pero un mamífero que tiene una temperatura corporal aproximada de 35 grados logra una especie de zona de exclusión térmica para los hongos. Es una teoría fascinante. Si fuera cierta, la temperatura corporal de los animales de sangre caliente estaría por encima de lo que resiste la mayoría de los hongos. El equipo de caza de Val quiere verificar esta hipótesis. Después de dos días en este cultivo a temperatura ambiente, es decir, 25 grados o a 37 grados, la temperatura corporal humana, vemos diferencias en el crecimiento. En la placa de Petri de 25 grados crecieron las cuatro cepas, pero en la de 37 grados vemos que hay dos cepas que no crecieron para nada. Eso se debe a que no sobreviven a 37 grados y son las cepas que no infectan al ser humano. La delgada línea que nos protege de esos gérmenes patógenos marca la diferencia entre la vida y la muerte. En Estados Unidos están muriendo millones de pequeños murciélagos a causa de un hongo recién introducido. Los murciélagos tienen sangre caliente como nosotros. No obstante, hibernan y cuando su temperatura corporal disminuye, son proclives a contraer enfermedades fúngicas. Lo interesante es que cuando les damos de comer a los murciélagos enfermos, los despertamos, su temperatura corporal aumenta y pueden controlar la enfermedad fúngica. pero cuando se enfrían, su sistema inmune no lo logra por sí mismo. Protegidos por su elevada temperatura corporal, los mamíferos se pueden mover libremente en el mundo dominado por los hongos. Otzi, el hombre del hielo, fue víctima de un asesinato en el Neolítico. Su cuerpo se conservó en el hielo en perfecto estado durante miles de años. También sus pertenencias. Entre ellas había dos objetos muy misteriosos al principio y que después resultaron ser hongos. Pensamos si podría tratarse de alimento, pero nadie se molestaría en decorar así la comida. La doctora Úrsula Peintner es una de las científicas que analizan estos hongos. Hoy sabemos que el hongo Yesca fortalece nuestro sistema inmune y ayuda contra el cáncer y las inflamaciones. Es antiviral y antibacteriano, de modo que tiene muchas propiedades medicinales. Los hongos Yesca de Otzi son el primer uso registrado de los hongos como medicina, pero para él tenían otro significado adicional. Eran un talismán de la suerte, algo espiritual, el espíritu divino que había de protegerlo en el viaje. En la cultura occidental, el poder curativo de los hongos pronto cayó en el olvido. Se recordó solo por casualidad. En 1928, esporas de hongos entran por la ventana de un hospital de Londres. Aterrizan en una placa de Petri en el laboratorio de Alexander Fleming. Este hongo, llamado penicillium, cambia la historia de la humanidad. Analizó una de estas inusuales placas de Petri y entre las bacterias y los hongos, descubrió una zona de transición donde no crecía nada. Descubrió que los hongos producían sustancias químicas fuera de su propio cuerpo que mataban bacterias. Y ese es el origen del descubrimiento de los antibióticos. A lo largo de su historia, la humanidad fue constantemente diezmada por plagas bacterianas. pero desde la primera pastilla de penicilina, la población mundial se ha triplicado, construimos ciudades gigantescas y modificamos nuestro planeta. Seremos dos mil millones de personas más. Necesitaremos más alimentos y más antibióticos. Por eso dependeremos aún más que hoy de los hongos. El poder de los antibióticos para salvar vidas es el resultado de una guerra ancestral. Los hongos y las bacterias son enemigos mortales. Allá donde crecen los hongos se topan con bacterias y durante millones de años desarrollaron mecanismos para matarlas. Pero las bacterias evolucionan sin cesar y se vuelven resistentes. Esa es la causa de la crisis mundial de los antibióticos. Si no encontramos una solución, cientos de millones de personas morirán. El reto es que no tenemos nuevos medicamentos, pero debemos encontrar nuevas soluciones. El microbiólogo Jerry Wright se preguntó si los hongos que producen antibióticos también podrían vencer esa resistencia. De modo que tuvo que recurrir nuevamente al suelo con la esperanza de encontrar una sustancia que permita salir de la crisis. ¡Hey! Un poco más de tierra para ustedes del patio de la universidad. Gracias. Tal vez encuentran algo. Suena bien. estudiamos 10.000 muestras de microorganismos recogidas en diferentes zonas y encontramos una muy exitosa para superar la resistencia. La llamamos AMA porque Aspergillomarasmina A es demasiado largo. Esa sustancia producida por el hongo común del moho Aspergillus restablece la eficacia de nuestros antibióticos. Cuando vi los resultados no podía creerlo. Parecía demasiado fácil pero era verdad. Nos preguntamos una y otra vez ¿se lo podrá usar en caso de neumonía o de infección? y en cada experimento que hacíamos demostraba ser muy efectivo. Con la adición de esas moléculas fúngicas hasta las superbacterias más resistentes quedan derrotadas. Trabajo en este campo hace 25 años y jamás vimos una molécula más efectiva. Es sumamente emocionante. El reino de los hongos es la fábrica de productos químicos de la naturaleza que ofrece increíbles ventajas a la humanidad. Hoy la mitad de los 20 medicamentos más valiosos se derivan de los hongos incluidos inmunosupresores o reductores del colesterol. Muchos de los nuevos medicamentos provienen de los hongos. Son la caja mágica con sustancias de las que dependemos. Ahora los científicos investigan los beneficios de una variedad de hongos con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, oncológicas e inmunostimuladoras. El reto para los científicos es entender por qué lo hacen, cómo podemos aprovecharlo y cómo encontrar lo que buscamos. Con millones de candidatos potenciales, la búsqueda de especies de hongos útiles requiere un olfato casi detectivesco. Además de los insectos de los que sabemos que portan hongos beneficiosos, hay muchos otros en los que nadie ha estudiado. esta conexión. Ahora nos fijamos en los insectos sociales que, como nosotros, luchan contra patógenos microbianos a los que les encantaría destruir toda su sociedad. ¡Oh, mire! Una candidata prometedora es la peor ama de caza de la naturaleza, Afaenogaster Rudis. Esta hormiga parece no saber lo que es la higiene. Junto a las larvas y huevos, encontramos excrementos de hormigas y hormigas muertas. Es interesante. Si usted tuviera excrementos y cadáveres en su habitación, se preguntaría no solo cómo llegaron ahí, sino sobre todo cómo evitar que los agentes patógenos resultantes lo maten. recogemos hormigas y sus desechos. Queremos averiguar si en los desechos hay un hongo que podría ser un antibiótico útil, pero que las hormigas también usen para descomponer los residuos. En el laboratorio, Ann Madden guarda los hongos encontrados en las hormigas. Esta es mi parte favorita porque nunca se sabe lo que va a crecer en una placa de Petri. Una diversidad increíble para un insecto. Fantástico. Vemos varios hongos, pero puede ser que aquí haya aún más especies. De verdad espero que aquí haya hongos que produzcan antibióticos o con los que podamos desechar residuos humanos. Todavía no sabemos de qué tipo son, ¿verdad? Exacto, aún debemos decodificar más genoma. Después podremos investigar sus propiedades. Siento un hormigueo solo de pensarlo. ¿No tiene gracia? Lo siento. Acabamos de empezar nuestro viaje por el misterioso reino de los hongos. Por donde miremos, hay maravillas por descubrir. Para muchos de nuestros problemas y desafíos, los hongos ofrecen enormes posibilidades, tanto por su dominio de la química como por su diversidad. Los hongos son los grandes maestros de la supervivencia de la naturaleza. Esto los convierte tanto en poderosos aliados como en duros oponentes según las circunstancias. La aparición de una epidemia en la costa oeste de Canadá es una advertencia del poder mortal de los hongos. En 2001, los veterinarios de la isla de Vancouver observaron algo inusual. Muchos gatos y perros tenían nódulos bajo la piel y problemas respiratorios. Pronto, la gente empezó a quejarse de tos persistente, dolores de cabeza y sudores nocturnos. Las radiografías mostraban sombras en los pulmones. Pensaron que tenían cáncer. Los cirujanos lo extirparon. Pero no era cáncer, sino una infección por hongos. El malhechor resultó ser el Cryptococcus gati, una levadura relativamente inofensiva que hasta ahora solo se había encontrado en zonas tropicales como Australia. La pregunta fue cómo llegó hasta aquí. No lo sabíamos y fue un trabajo detectivesco averiguarlo. Lo que en verdad vemos cuando estudiamos el hongo es la evolución misma. La profesora Bartlett es cazadora de microbios. Cuando apareció el Cryptococcus gati, su misión fue encontrarlo en la naturaleza. El tiempo apremiaba. La Cryptococcus ya había infectado a cientos de personas y entre el 10 y el 25% habían muerto como consecuencia de ello. Ni bien supimos que se trataba del Cryptococcus gati, nos contactamos con nuestros colegas de Australia de donde es originario y se asocia sobre todo a los eucaliptos. Ese fue nuestro punto de partida. pero también tomé muestras de aire y esa fue la clave decisiva. Basta con que las esporas estén en el aire. Eso no lo podemos controlar. Con una tasa de contagio diez veces mayor que la de Australia, la isla de Vancouver fue declarada zona restringida. Estar entre esos árboles en medio del bosque sin saber si era una plaga era bastante estremecedor. Lo segundo que se me pasó por la cabeza en ese momento es que estaba allí tomando muestras. ¿Corrí el riesgo yo también de enfermarme? Lo que asustaba tanto del criptococcus Gatti es que afectaba personas sanas. Eso es sumamente inusual. Si no se detecta, la infección puede ser mortal. Ken James, un antiguo trabajador del molino de Duncan, tuvo suerte. Una casualidad le salvó la vida. Las noticias publicaron un informe sobre esta criptococosis. Cuando enumeraron los síntomas pensé, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Básicamente tenía casi todos los síntomas descritos. El doctor Gessler tomó una muestra, hizo un cultivo celular y después confirmó que tenía criptococosis. El diagnóstico precoz es vital en caso de infecciones fúngicas invasivas. Son muy difíciles de tratar. Si tiene una neumonía bacteriana, por ejemplo, recibirá tratamiento durante dos semanas y después mejorará. Si tiene una enfermedad fúngica, a menudo deben tratarlo durante meses. Tuve que tomar medicamentos durante un año. Si no hubiera visto ese noticiero, tal vez hoy no estaría aquí. Hay gente que murió por eso. La infección puede ser mortal cuando el hongo se desplaza de los pulmones al cerebro. La infección fúngica rodea el cerebro y en algunos casos invade el tejido cerebral. Allí observamos pequeñas heridas que parecen agujeros, como el queso suizo, pero en el cerebro. Pero, ¿cómo una levadura inofensiva que vive en el suelo puede encontrar la manera de infectar y matar a personas sanas? Es por la ecología del suelo. Allí viven otros organismos, como las amebas del suelo, animales que deambulan y se alimentan de otros organismos. En esa competencia evolutiva, el Cryptococcus gati construyó un escudo para evitar que lo devoren. traslade ese concepto al cuerpo humano. Los seres humanos tenemos un sistema de defensa principal, los glóbulos blancos. Y si los miramos ingenuamente bajo el microscopio, no se diferencian mucho de las amebas. Nuestros glóbulos blancos o macrófagos también rodean a los microbios invasores. Pero el Cryptococcus gati tiene una solución para este problema. Las mismas propiedades que los ayudan contra las amebas les permiten sobrevivir a los macrófagos en los pulmones. Mucho antes de los primeros seres humanos, este hongo ya tenía el arma para matarnos si nos poníamos en su camino. Es muy posible que nunca hubiéramos descubierto su presencia. El Cryptococcus gati había adormitado en la naturaleza hasta que las condiciones cambiaron y eso ocurrió mediante el calentamiento global. Sabemos que la temperatura media en esta zona subió entre 1 y 2 grados en los últimos 40 años. También hay periodos de sequía más largos. Entonces, cuando se levanta polvo, aumenta la probabilidad de que las personas inhalen las esporas y contraigan criptococosis. El cigati está en movimiento. Se descubrió en Australia y se ha convertido rápidamente en un problema mundial. También se extiende en Estados Unidos, se ha instalado en el continente y va a seguir dando de qué hablar. El brote en la isla de Vancouver es una señal de advertencia en un mundo que se calienta. Cuando se presenta la oportunidad, los hongos siempre están dispuestos a conquistar nuevos territorios, incluidos nosotros. Hasta ahora ha sido una gran suerte para el ser humano que haya tan pocos hongos patógenos en general, porque muy pocos de esos hongos pueden crecer a 37 grados, que es la temperatura del cuerpo humano. Esa ha sido nuestra salvación. Pero a medida que la tierra se calienta, los hongos también deben adaptarse a las nuevas condiciones. De modo que organismos que hoy no causan enfermedades porque nuestra temperatura corporal los mantiene a raya podrían convertirse en nuevos patógenos. los hongos seguirán evolucionando de forma imprevisible. Ignorarlos sería perder una oportunidad, así como un peligroso error. Es más importante que nunca entender nuestra relación con los hongos, porque no podemos controlarlos. Ojalá podamos continuar esta relación predominantemente apacible. Desde el principio de la vida, los hongos impulsaron la evolución en la Tierra, devoraron las rocas que se convirtieron en suelo y alimentaron las plantas que cubrieron de verde el planeta. Para conseguir el planeta que tenemos hoy, nos hicieron falta los hongos. Fueron los hongos los que trajeron de vuelta la vida después de cada catástrofe global. Sin hongos, tampoco habría otra vida. Son una piedra angular de nuestro mundo. fueron los hongos los que allanaron el camino de la civilización. Nos han convertido en lo que somos. Por todas partes, hay hongos que van a cambiar nuestro destino. Y recién estamos empezando a entenderlo. Recién estamos empezando a explorar el reino de los hongos. Los descubrimientos más emocionantes aún están por llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!